¿Qué onda mis amigos? ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos a otro video. Mi nombre es Daniel Sosa, por si no me conocen, yo hago videoblog y en esta ocasión estamos de nuevo acá en el cementerio de La Chacarita. Pero en esta ocasión vamos a cumplir un reto que nos dijeron varios seguidores, de entrar y ver cómo es la galería 22 y 23. Así que bueno, en esta ocasión tengo acá al socio que me está acompañando, me está haciendo la segunda. Así que bueno, y vamos a visitar las galerías 22, 23 y la 8 y la 9. O sea, estamos hablando de galerías que son del año 1900. Son patrimonio de acá, de Argentina, de Buenos Aires y del cementerio. Así que, no, tienen muchísima historia. Aparte si uno busca la galería 22 y 23 en YouTube te aparece que hay videos de fantasmas, más sucesos paranormales. Así que el video va a estar muy copado. Estamos acá en la puerta, ahora les voy a mostrar. Me acuerdo la vez pasada que habíamos tenido problemas cuando quisimos entrar porque no nos dejaban grabar y nosotros dijimos que íbamos a grabar. En esta ocasión venimos con el celular. Para los que no saben, no se mentira, yo lo grabo con el celular por el hecho de no ser tan obvio o no llamar la atención de nadie. Así que bueno, también tenemos dos lámparas profesionales para poder registrar todo lo que pase, ¿no? Así que bueno, si encontramos algo, si encontramos un suceso paranormal, yo supongo que es mejor, ¿no? Así que nada gente, nos vemos adentro. Y bueno gente, ya entramos, ya estamos acá dentro del cementerio. Se ve lleno, ¿no? Se ve que hay gente. Así que bueno, voy a dejar de mostrar este bello rostro y voy a empezar a mostrar el cementerio que es lo que nos importa. Así que... Patrimonio de la humanidad. Yo cuando me entierro, creo que me entierran acá, ¿no? Bueno, piraño. ¿Me has apagado vos lo que vale acá? Sí. Dos. Dos para tirar los pies. Así que, no, miren lo que es esto, es una belleza. Toda la escultura. Ahora, por la pandemia, no están los guías trabajando, pero esto es guiado, te hacen un recorrido. O sea, no es gila. Y allá tenemos a una persona que recién se acaba de ir. Ah, no, tenemos dos. Bueno, no sé si se me llega a ver. Dejé grabar un toque porque no sé si se puede ver atrás. Están enterrando a dos personas, ¿viste? Y no, no es muy grato que uno esté grabando, ¿viste? Así que, bueno. Ahora acá estoy delante mío, tengo el mapa. A ver. ¿Dónde estamos? Nosotros estamos acá. Obviamente. Y nosotros la 23, pero, galería 23, dice, ¿no? Esto es la galería esta, 22, 23, como un rombo, ¿no? O sea, vamos a arrancar acá, piraña. De esta galería 18 y vamos a hacer todo este, vamos a hacer todo este rombo. Y vamos a terminar todo en la galería 23. ¿O no? Sí, la galería 29 está acá. Este que nada que ve, ¿no? Entonces, a ver, quiero ubicarme. Galería 18 y 19 empezamos. Bajamos la 17, la 16, 15 y después saltamos la 22. Y ahí vamos la 23. Bueno, gente, ya estamos acá. Ya bajamos al tercer subsuelo. No, no pedimos grabar cuando estamos bajando porque están los de seguridad, que no se puede grabar, que no se puede grabar, así que... Y bueno, nosotros estamos grabando acá con el celu, dándole ese toque... Ese toque tétrico, ese toque escalofriante. Miren, tenemos allá. Ya se escuchan sirvido. Para la gente que me dice que si yo no escucho cuando estoy grabando, a veces estoy muy concentrado en lo que tengo que decir o en lo que voy a grabar, esas cosas, pero... Uy, aquí también están mirando. ¿Todo tranquilo? ¿Qué pasa? Estoy re cagado, gente, ya ese medio... Terrible cagazo ya. Así que bueno, ahora estamos... Encontramos la Galería 23. Así que... Bueno, vemos que pusieron luz acá. ¿Te acordás, Piranhas, cuando habían venido acá? ¿Cuál fue con el video de antes? Cuando habíamos venido acá, esto no tenía ni luces. Claro, podemos poner el video de antes y después... Realmente,潮ar el video de antes, el video de antes, el video de antes, la video de antes, es el video de antes, la vida y la vida de antes... ah no amigo, hicieron una re refracción estoy al lado de Eduardo tipo llamame si necesitas algo llamame si necesitas algo nosotros trajimos las lampras todos pensando que iba a estar súper abandonado bueno seguimos grabando, no sé si se escucha ahí atrás para que digan que no son voces paranormales son las personas que están cuidando los de mantenimiento había leído que acá abajo solamente trabajaban más de 400 personas bueno gente, por decirme es como nosotros pensábamos que era porque vinimos y ahora vamos a estar adelante y el después hace 10 meses estaba hecho mierda hecho mierda de mi tener mentira ahora es... nos llevamos el carro así, me llevé el carro del cementerio de Chacarita como vieron ahí no pasaba naranja, no había nada, la verdad no estamos dirigiendo acá a la... esperemos que, nada, esperemos que... que diga algo no porque la gente, ustedes son más morbos y turbios que quieren ver algo siempre y bueno mis amigos, ¿quién es el carro del cementerio de Chacarita? caminando, encontramos la galería número 9 nivel alta y subterránea dice, así que... vamos a darle, vamos a darle sabemos que el lugar... no tiene mantención mirar amigo, la máquina del año del orto este sería el subterráneo y voy allá arriba, miren como es así que, ¿qué hacemos piraña? vamos de acá para allá y subimos acá como siempre digo, el lente siempre trata de dar la mejor luz, ¿no? por eso sube el ISO y... pero la posta es que está re cosa re oscura, amigos tenemos un cartelito una foto, no sé de quién será mirá la mi boca quien puede descanse... ¿cómo se llama? Iván Alejandro que falleció, ¿cuánto? el... 2011 ya, hace un par de fechas un reporro ese es un cigarrillo de marihuana y cartas, ¿qué hacemos? a ver, saca una cartita, ¿eh? vamos a leer igual después se la vamos a poner ahí a ver a ver trae vamos a leer vamos a leer un fragmento, tampoco vamos a leer toda la carta, ¿no? con todo respeto, dice del otro lado arranca dice y a pesar de todo y sobre todas las cosas te adoro, enano hoy es un día que no voy a olvidar nunca vine a verte con mi mejor amiga y tu mejor amigo creo que ya sabes qué significa, ¿no? muchísimas gracias para mí gracias por ayudarme a entender por darme oportunidad que me dijiste que ya iba a... no entiendo, mira que iba, ¿qué? a mover a volver a hacer todo como antes y ojalá fuera así mamá sin voz nada acá sin voz supongo, ¿no? nada va a volver a hacer lo mismo bueno voy a ver acá nomás espero esperame y no me olvides yo te voy a esperar el resto de mi vida y te juro por el amor que te tengo que jamás te voy a olvidar seguramente parece que es la hermana, ¿no? hola novia hola novia será alguna de estas chicas? de igual manera que en país cáncer Iván parece un pibe joven, ¿no? ¿de qué fecha es? del... 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 93 debe tener ahora 96... 24... 25... 27 años no, yo tengo 18 subterráneo, ¿no? es subterráneo supongo que vamos a bajar, pira corte esta puerta está cerrada nos quedamos acá espera que el hombre está ahí a esta altura está mirando ahí está, ¿viste? la viste la pirata estaba ahí bueno, la estamos bajando ah bueno, esto es otra cosa, ¿eh? se ve la linterna, pideña para donde enganchamos por esa un parís que... a ver, ya que estamos esto es herramienta de trabajo, ¿no? no peligro, no tocar alta tensión, dice mirá amigo, están todos vacíos parece que se roban todas las cosas, ¿no? y esto no será ese líquido que sale del cuerpo cuando explota el cuerpo, tira un líquido que hace filtrar por todos lados no tienen fecha, no tienen nada a ver, este es el 2006 recién muy reciente 2013 2013, imagínense así que no tendrá que haber ni un porqué, ni un nada acá para poder entrar porque tranquilamente uno puede tener un familiar 2013 vemos que el lugar es prácticamente es igual de punta a punta ahora se ve lo chido, mirá alumbra ahí, mirá, a ver ¿qué hay? ¿hay algo o no hay nada? no sé de nuevo me de nuevo me olvidé los guantes mirá, ahí tendría una bolsa la abriría si tuviera los guantes porque ahí se ve, ¿no? ahora recorremos con el palo a ver, con ese palo que está ahí ahora se ha escobado, pireña si, normal lo suena si, normal lo suena no veo que sonar se te da la camina a mí correde como que una bolsa se te da la camina ah, nomás es un cajoncito, bro va a sonurnas, perdón y ahí tenemos el cajón amigo, de nuevo flasheé, boludo, para traer los guantes voy a traer los guantes voy a traer los guantes miró miró En cualquier momento cae, parece eso, ¿no? ¿O no? Corre, salú Chale, piraña Mirá esta, de 1996 Otros nacen y otros mueren A ver Mirá, amigo Queda ese de mandíbula abajo, dice, ¿no? ¿Te recataban o no? No, no dice Queda ese de mandíbula y hasta tiene la muela, oye, el cornillo ahí Así que Nada, quisiera ver este cajoncito Como porongamos así para no tocar Este Oh, mirá, está lleno de hueso Está lleno de hueso Voy a poner uno mejor Oh, está lleno de hueso Tiene que ser el fémur No habíamos venido acá No habíamos venido, ¿no? ¿Tiene diferencia entre ven, cierto? A ver, sí ¿Qué estás sintiendo? No, no, una es la primera y la otra es la segunda Estos líquidos no serán de los mismos cuerpos Cuando explotan En serio se ve re claro, ¿no? Que acá está todo re oscuro Sí, por eso Pero ahí ya se nota que empieza a aumentar el hueso Ahí va Y a ver qué hay para allá ¿Es pared nomás? Sí, ¿no? No A ver A ver A ver Sin palabras gente, solamente las imágenes hablan por sí solas Y acá tenemos lo que sería el fin de la abrería esta Igual está todo oscuro, es así como se ve, está todo oscuro pero tenemos linterna ahora y es lo que zafa Así que entro una pequeña luz de afuera pero nada más ¿Qué hay acá? Tengo cajón o no Ahí está el cajón que se está haciendo pelota Así que nada, acá estamos grabando La calidad en esta ocasión cuando es muy oscuro baja demasiado la calidad Baja demasiado la calidad porque Bueno la cámara hace todo el esfuerzo No es una cámara profesional, estoy diciendo que estoy grabando con el celular Porque otros también dicen, no, que la cámara se ve para el lor, te hiciste y grabando con el celular Que voy a venir con toda la cámara así grabando, no O sea rescatate Así que Nada gente, subimos en esto o subimos en la otra Vamos a subir en esta Así que vamos Ya estamos saliendo de las galerías subterráneas Ahí está la bici del tipo Justo acá tenemos que salir Ahí tenemos la salida Justo acá tenemos que salir Igual no pasa nada, no estamos haciendo nada mal Que nos revisen la mochila si quieren Y bueno gente Ya salimos de todo eso Ya salimos de ahí, no Todo esto es lo que recorrimos hasta allá, no Piranías Para que se den una idea, mirá Nosotros estábamos caminando ahí Hasta allá al fondo vimos A ver si se puede llegar a ver acá En la loma del orto Y esto viene de allá Que también fuimos para allá Así que recorrimos todos La 8 y la 9 ¿No? Si Y bueno gente Ya salimos del cementerio Ya estamos acá afuera No saben lo que nos pasó a lo último Agarraron y nos vieron sacando una foto Una foto normal Y bueno parece que hay una norma Que no dejan que saque foto Y encima me mostró el papel Y era el 2020 Estamos en el 2021 por lo menos No sé, actualicen el papel Todo una verga La cosa es que terminamos de hacer el video Todo positivo La mina se enojó mal con nosotros Porque le dije que estaba visitando un familiar Y que no tenía nada de mal Lo sacaron una foto Y empezó a decirle que eso no era válido Que ya no hay más visita turística por el momento Y bla 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 La cosa que no era para enojarse así Igual no me interesa Porque el video ya lo tengo hecho Por completo Así que Nada gente acá con el pirañita Que está re manija Nada Estuvo positivo Estuvo bueno la parte de De la galería 8 y 9 La 22 y la 23 Que tanto se hablaba Que tanto se decía Déjeme decirle que se refaccionó Y bueno Es buena noticia Es buena noticia Porque Estaba hecho mierda el cementerio Ahora que se pongan las pilas Y empiecen a arreglarlo Está muy bueno eso Así que positivo Para las personas Que trabajan acá Supongo que No sé No puedo decir el gobierno Porque no afirmo Porque son también una manga de chorro Así que nada gente La 22 y la 23 Está arreglada Ya no es lo que está Ahí ustedes vieron El antes y el después Así que nada Si quieren que venga acá A visitar el cementerio Las Catatumbas Déjenme un comentario Déjenme ahí abajo Que si estaría positivo Que venga a comentar Que venga a visitar Las Catatumbas Así que nada ¿Qué más piraña? ¿Algo más para arreglar o no? No, no pasa No pa ¿Ah? No, no Así que nada Mis amigos Esto fue todo por hoy Nos vemos En un próximo video No se olviden de seguirme Acá en la descripción Voy a dejar mis redes sociales Si quieren comunicar conmigo Si quieren hacer algún video Si quieren ir a algún lugar No se No se queden con la duda Pregúntenme Y capaz podemos coordinar algo Super piola Así que nada Así que nada gente Nos vemos En otro video En otra ocasión Bye Bye